Música No se decir te quiero pero me entrego Pocas palabras al hablar pero sincero Uno que otro defecto eso lo acepto Quizás no el indicador pero me ofrezco No soy el sol que quema pero caliento No sé de poesías pero enternezco De pronto un poco tosco pero acaricio Y quererte a ti así esa es mi misión Busca por dentro que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Y me lo pidas, me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor en mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo al total Con vencimiento Escampa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar pero no intento Tal vez no arriesgo mucho pero me atrevo Si no me determinan desconozco Si me toca perder lo reconozco Tengo miedo al mar pero navego Temo a la oscuridad pero soporto Ante la oscuridad yo me atrevo Y como todo ser que vive río y lloro Busca por dentro que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Y me lo pidas Y me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca que se apague Y un corazón lleno de amor Y en mi equipaje Busca por dentro amor Y llegue como yo al total Con vencimiento Escampa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida En su vida no ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabría que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No es que sido yo quien le enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? 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 Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo a dónde iré Sin ella no soy nada La hacían sonreír Mis travesuras Llorábamos en ti Nación a oscuras No era suficiente No era suficiente De llorarse en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No es que sido yo quien le enseño a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta y no me vea De madrugada Y yo a dónde iré Sin ella no soy nada No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has ido sin ti, te estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte si reservas Yo te vi todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez está de bien Hoy yo sé que si regresas otra vez Yo estaré tan convencido de tu amor Yo lo sé que aunque te alejes Tú tendrás que volver cada vez otra vez Te has ido sin ti, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y tú no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte si reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver cada vez otra vez Tú tendrás que volver cada vez otra vez Porque dudas de mi amor Si yo te quiero Porque dudas de mi amor Si no te miento Porque dudas de mi amor Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única 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 Nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial Yo no puedo compararte Con ninguna No hay ninguna Que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos Con la dulzura de tu voz Eres la única Eres la única Eres la única Y por eso te amo yo La única La única La única La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el asilo y lo acabó Como llegó nuestro amor Se desapareció Se desapareció Y solo quedó en el estómago Se desapareció Y solo quedó Estómago No te quedas de este amor Estómago Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó No te quedas de este amor Estómago Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante de la tal de Dios Que queda de este amor Estómago Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada uno en su destino Que queda de este amor Estómago Si todo era mi niño Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor No te quedas de este amor No te quedas de este amor No te quedas de este amor No me hace feliz Ni es cómico que me hagas sentir un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te es alemán, soy tu blanco amor No me importa dañar, sentimientos no Tampoco alojar, lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo ¡Vamos! 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 Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, no, no Siempre cada encuentro parece el primero Me deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus decretos, de tu calor No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tienden Yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Me deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Y yo no sé que a ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas yo me estremezco Tus labios tienden Yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro parece el primero Me deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma Y entre besos y besos me aferro a tu alma Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeña en recordarte Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Mi deseo frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Traía recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor De asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Traía recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor De asoman lágrimas que brillan al caer O.M. RECORD La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Machado